Se cumplen 100 años sobre la famosa teoría elaborada trazada por Albert Einstein, la teoría de la relatividad. 100 años ya. 100 años también que falleció Julio Verne, los grandes que nos ofrecieron tanto y tanto hace décadas. Pero realmente fue Albert Einstein el que se inspiró para conseguir esa celebérrima teoría de la relatividad. O fue ayudado por alguien. Es uno de los versus más desconocidos de la historia. Albert Einstein versus Mileva Marik. Y se quisieron mucho, creedme que se quisieron mucho, pero Albert Einstein era un personaje peculiar, muy, muy alejado del mundo, de la humanidad, aunque curiosamente ofreció lo mejor de sí mismo para que la humanidad fuera mejor, prosperase. Pero se llevaba francamente mal con las mujeres. Era un misógeno tremendo, machista, acérrimo. Incluso cuando buscó exilio en los Estados Unidos para trabajar en diferentes lugares, principalmente la Universidad de Princeton, pues fue abucheado a su llegada a Estados Unidos por mujeres. Le llamaron machista, machista recalcitrante. Pero eso no quita para que contemos una historia de amor hermosa en principio. Nos encontramos en 1898 en el Centro Politécnico, en el Instituto Politécnico de Zurich, en Suiza. En el aula de física se encuentran cinco estudiantes, cuatro muchachos y una muchacha. Estudiar física, estudiar matemáticas, estudiar lo que fuera a finales del siglo XIX, era poco más o menos que una osadía por parte de cualquier mujer. Pero Milava Amaric, serbia de origen, eslava de origen, quiso intentarlo. Y en este año de 1898 congenió a la perfección con Albert Einstein, tan raro como ella. Él era un tipo, un muchacho ausente, siempre pensando en sus cosas. Ella era de gesto austero, de actitud a la perfección. Pero tenía una luz espartana, muy lacónica en sus expresiones, pero tenía unos ojillos vivaces, tenía una voz muy modulada, perfectamente modulada, muy suave, muy dulce, que encandilaron al joven Einstein. Y lo que comenzó siendo una magnífica amistad desembocó inevitablemente en el amor. Muchos amigos, incluso la propia familia, intentaron convencer a Albert Einstein que no fuera más con esa servia. Encima, para Mayor Inri, tenía una más que clamorosa cojera, producto de una tuberculosis ósea. Pero a pesar de la cojera, la mente lúcida de Milava llamó la atención poderosamente a Albert. Y en 1900, finalizando el siglo XIX, ya era en pareja. Oponiéndose a todos, luchando por su amor, amor imposible, pero desde luego muy defendible para ellos. En 1902, una pequeña gran desgracia, porque sí tuvieron a una hija. Pero la penuria económica, la precariedad de medios, la incomprensión de todos, provocó que esta niña fuera entregada en adopción. Y de Lisberg no se volvió a saber. Años más tarde, una mujer apareció en la escena pública diciendo que ella era Lisberg, que ella era la hija perdida de Albert Einstein, aunque tras algunas averiguaciones por parte de detectives, se supo que no era más que una actriz, una pésima actriz que había intentado asumir ese papel, acaso pensando en la herencia del físico. Albert Einstein, tras conocer este dato, dijo que había sido una lástima, porque en los ojos de aquella mujer había creído ver los de su hija añorada. Pero llegaron otros vástagos para este matrimonio. Fue el caso de Hans Albert, o el de Edward Tristel, el de Edward, nacido también en 1905, pero un niño con una clara enfermedad mental, una esquizofrenia, que le condujo a alguna institución en la que pasó el resto de su vida. Se formó parte de la vida secreta de Albert Einstein. El hijo al que incluso repudió, rechazó, porque, como luego explicaremos, una vez separada la pareja, se repartieron los hijos. Mileva era el alter ego de Albert. Era la única persona que accedía al disco duro de Albert Einstein. La única capaz de imprimirle nuevas historias, azuzarle sentimientos, confundirle con elaboraciones matemáticas. Era muy buena matemática Mileva Maric, mejor que Albert Einstein. Famoso es que Albert Einstein jamás se llevó bien con las matemáticas, sin cambio con la física. Bueno, pues parece, según los SGT serbios, los que han investigado las biografías de Mileva Maric, parece que Mileva era la musa, la auténtica musa de Albert Einstein. La que le proponía, la que le hacía discurrir, la que le enfadaba hasta tal punto que mejoraba notablemente, después de cada enfado, las teorías que había elaborado. Por eso muchos presumen que Mileva Maric fue la auténtica artífice de la teoría de la relatividad, la que estuvo al lado de Albert Einstein cuando éste trazaba sus postulados. Pero el carácter de Albert Einstein empezó a estropearlo todo. El nacimiento de Edward agrió mucho el carácter de Einstein. Esas anomalías mentales defraudaron al físico alemán. Y por si fuera poco, una aventura tras otra. Albert Einstein frecuentaba demasiadas camas. Y dicen que ya estaba secretamente enamorado de una prima suya, que posteriormente sería su segunda esposa. La madre le decía, querido Albert, no sé qué haces con esa mujer, cuando tenga 30 años será una bruja. No te puedes casar con un libro. Lo que necesitas es una magnífica, una estupenda alemana que cuide de tu casa, que cuide de tus hijos. Que cuide del hogar. No te puedes casar con alguien que sólo se dedica a estudiar. Y es que hay que decir que Mileva Maric era todo un talento. Como digo, mejor matemática que Albert cien veces. Y ayudó muchísimo a Einstein en ese sentido. En 1919 todo había acabado. Se separaron. Albert Einstein tenía que asumir su misión, su función en el universo. En la tierra, mientras que Mileva pasaba al ostracismo más detestable. Siempre le fue fiel. Siempre le apoyó. Siempre le defendió. Y en contraposición a eso, siempre recibió la desidia, el desdén, la dejadez. La falta de amor de su marido. Pero aquí, aquí tenemos un episodio muy esclarecedor. En 1921, Albert Einstein recibe el premio Nobel de física. Sus trabajos eran más que sobresalientes. Y la comunidad científica internacional se lo reconoció entregándole el premio Nobel y la cuantía económica. Albert Einstein, que también quería el dinero, muy amante de lo económico, aunque pueda pensarse que era un hombre desprendido, que no, pero sí, sí, sí que le hacía caso al dinero. Pero aquí protagoniza un capítulo, yo creo que más, más que interesante, más que enigmático. Albert Einstein recibe el premio, recibe el galardón, recibe el cheque, y lo primero que hace es entregar ese dinero íntegro a Mileva Maric, de la que ya llevaba separado un par de años. ¿Por qué hizo esto? ¿Acaso fue un soterrado reconocimiento a la ayuda innegable que le había prestado en la elaboración de la teoría de la relatividad? Muchos estudiosos piensan que así fue. Como ya sabéis, la vida de Albert Einstein es pródiga, pródiga en milagros, en milagros científicos, en frases célebres que pasaron a la historia, a la galería de lo inmortal. Albert Einstein es sin duda alguna uno de los iconos del siglo XX, el auténtico heredero de Isaac Newton. Pero Mileva Maric no se volvió a saber de ella, poco más. En 1948 apareció muerta en su pequeño apartamento, en su mísero apartamento, sola. Había permanecido cadáver varios días hasta ser descubierta. Por única compañía, sus gatos. Olvidada por todos. Cuando le comunicaron este suceso a Albert Einstein, apenas se inmutó. Ese mismo año le habían diagnosticado un cáncer de abdomen. Ese mismo año había desestimado la posibilidad de ser el primer presidente de Israel. En abril de 1954 fallecía Albert Einstein, musitando palabras que apenas se podían entender, palabras en alemán, o a lo mejor pidiendo perdón a aquella que tanto le había beneficiado. Cuando la Universidad de Princeton elevó una estatua en conmemoración, en homenaje a Albert Einstein, su hijo Hans Albert fue a esa inauguración, fue a esa fiesta, y sus palabras fueron absolutamente demoledoras. Al Hans Albert, el hijo de Albert Einstein, dijo, es muy difícil tener como padre una estatua. Uno de esos versos enigmáticos. Albert Einstein versus Mileva Marik. unц할ones por elrod court era un perfil de nosotros. Anupcio Laud.